¡Manzhatan! ¡Viene! ¡Escucha la letra! ¡Viene el piropo! ¡Así se llama! ¡Bocos, cero, locos! ¡Bocos, cero, locos! ¡Lo amiguita que hay en el grande! ¡Reconfía a Beleligas! ¡Oye, qué buena! ¡Dorio, curia, el zapa! ¡Bama con el botas! ¡Atenez el carro! ¡Niño Manuel! ¡Escúchala! ¡En la segunda letra! ¡Gracias! 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 ¡Que muchos preguntan! Pongo, pero López, con los penillos, Sedín, y Karina. Van a ser Selfie. Parlo os malo, give a vere, Lucido. Parlet farete, perote, el Pompito aquí, tú, mido 7, de Madrid, Fernanda 13. Procent de Guaya, cuatro trials de la noche, ¡Hazte loco, Ferebe! ¡Caballos, Kessy! ¡Mi compañero, Pollo! ¡Pollo, Pollo! ¡Golate, Messi! ¡Sabor! ¡Y la mandamurra! ¡Suele! ¡Pollo, así se llama! ¡Qué cosa! ¡Oye, ¿por qué sufrir? ¿Y por qué lloran los niños que has ven? ¡Acabo de llegar! ¡Van a crucir sombras! ¡Braco Brian! ¡Toda la zorro manía! ¡Toda la vida! ¡Mansatan! Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero ¡Mansatan! ¡Pinche cumbia! ¡Pinche cumbia! ¡Ahora! ¡Ay, mamachita! ¡Ya viste! ¡Es el Internacional! ¡Sonido Manhattan!